Yo soy así Yo soy así No digo yo soy así Yo soy un guitarrito bueno Lo que hace más es malo Si se mete mucho conmigo Y lo digo yo soy así Lo digo yo soy así Me he enamorado de la vida Que me ha costado mucho trabajo Y afronté de sobrevivirla Y a mi público Que no se compra Que no se vende Ay, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro Óvaro, 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 óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Ellos serán esa canción que yo cantaba Siempre llevaré esa música Por donde quiera que vaya Y yo seré su trabajador cada mañana Y ellos bailarán mi rumba Cuatro noches por semana Y hay un público que no se compra Que no se vende Ay, óvaro, 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 óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro Óvaro, óvaro Óvaro, óvaro, óvaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!